Manolo fue una persona que se creyó alrededor del mundo del deporte que marcó un antes y un después en el fútbol de Alveric y siempre hemos considerado que Alveric estaba en deuda y qué mejor que darle nombre a la casa del fútbol de Alveric y que siempre todos los niños y todas las generaciones posteriores recuerden lo que fue Manolo Sánchez o lo que fue para Alveric. Para nosotros es un placer hacer este homenaje. Muchísimas gracias por el apoyo de todas las familias desde el primer día. También, como no, del apoyo del Real Madrid. Espero que estéis a gusto. Yo creo que la bienvenida a nuestro pueblo y vamos a pasar a destapar la placa homenaje que Elena, la viuda, si no le importa. En nombre de la familia queremos agradecer en primer lugar al Ayuntamiento, al hospital de Antonio Carlatalán, que haya tenido esta iniciativa para nosotros, nosotros, pero sobre todo para mi padre, esto representa mucho. Allá donde estés seguro que está contento. Muchas gracias a mis compis, a los del Gran Madrid que han venido a apoyar en este evento, a los veteranos también del Alveric, que ya os hemos dicho que tenéis que estar hoy focitos para dejarnos hacer alguna cosita. Y muchas gracias a toda la gente que se ha acercado al nuevo estadio Manolo Sánchez para ver este homenaje. Solo puedo decir que en aquellas conversaciones que teníamos mi padre y yo bajo la luna de Valencia siempre recordaba con mucho cariño que él era de Alveric. Él vivió en Barcelona, vivió en Madrid, vivió en Valladolid, en Córdoba, pero él era de Alveric. Vamos a agradecer al alcalde el detalle de nombrar a este campo con el nombre de una leyenda del Gran Madrid y Alveric, perdón, se irá ligado al Gran Madrid para siempre. Es un honor para todos nosotros, de verdad, estar hoy aquí, Elena, es un placer acompañarlo, y a ti, Manolo, y a toda la familia, porque sois parte de la Gran Madrid, sois familia del Gran Madrid, así que en tanto, aquí, no. de la Gran Madrid, ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!